Vergil Ortiz Jr. es una de las mayores promesas que tiene Golden Boy Promotions en este momento Es descendiente de mexicanos, actualmente vive en Estados Unidos y se prepara con Robert García Como boxeador profesional tiene un impresionante registro de 15 victorias con 0 derrotas, tampoco empates y todas ganadas antes del límite El oponente que mayor asaltos le duró fue Antonio Orozco, quien apenas llegó al sexto round En su última presentación, ante Brad Salmon, simplemente fue arrollador, mostrando un estilo de pelea demasiado agresivo golpeando el cuerpo y rostro En sus palmares tiene victorias antes del límite ante Roberto Massa Ortiz, Mauricio Maestro Herrera, Juan Carlos Salgado, el mismo Orozco y Salmon En lo personal me gusta el tipo de peleadores, quizás habría que subirle la vara en cuanto a calidad de oponentes y probarlo ante algún retador serio O sea, ponerle algo de buena calidad para medir su condición El problema es el siguiente, habría que ver si los demás campeones, interinos y las demás promotoras están dispuestas a llegar a un acuerdo El problema principal del boxeo hoy por hoy son las promotoras y las cadenas de televisión En la AMB tenemos a Manny Pacquiao, en el Consejo Mundial de Boxeo y la FIP a Errol Spence Jr. Y en la OMB a Terence Crawford Descartando a Spence, quien va a estar un tiempo fuera del boxeo, nos queda a Pacquiao, el cual busca hacer pelas tranquilas defendiendo su corona Y a Crawford, últimamente, quien ha estado defendiendo su título como único mérito sin esforzarse en busca de peleas de riesgo El boxeo en la actualidad tiene peleadores de nivel, lo que pasa es que el foco está en Canelo Álvarez, Manny Pacquiao, Troy Mayweather En los boxeadores del mercado, por así decirlo Pero si nos ponemos a ver a fondo, tenemos calidad y cantidad en todos los pesos y diferentes países Hasta Brasil, que es un país sin campeones desde hace años, tiene a Patrick Teixeira Con el título que dejó vacante Jaime Mundial subir de peso Yo creo que como fanáticos tenemos que enfocarnos en eso, en dar una buena mirada a todos los peleadores en ascenso Que tenemos hoy en día, que están dando que hablar, nos entregan pelas entretenidas y buscan la proyección de cualquier manera Suscríbete, activa las notificaciones y muy importante, no olvides tu like Boxeo Mundial, la meca del boxeo